Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la Junta promueve que usemos una herramienta para crear el contenido, ¿vale? Que se llama Excel Learning, ¿ok? Entonces yo os he preparado un Excel Learning de algoritmo de descifrado que es lo que vamos a ver hoy. Y como vosotros vais a hacer uno yo mismo, lo voy a enseñando para que veáis como es. La verdad es que es muy fácil, solo ir creando páginas y metiendo contenido, copiar, pegar, insertar imágenes, las chorraditas estas que también es muy fácil de meter. Lo importante es más o menos la organización, pero lo bueno de esto es que tú luego lo puedes exportar, lo puedes exportar como página web, lo puedes exportar como scorn, que es una forma de exportar. Un formato determinado para contenidos educativos, ¿vale? Algoritmo de descifrado, segundo bachillerato, dos. Entonces yo lo puedo exportar y decir, oye, que lo quiero meter en mi Moodle. En Google Classroom supongo que también se podrá meter. Entonces yo hago así, lo preparo en mi casa y le digo, y yo, lo que no sé es que cuando hagáis lo vuestro, ¿cómo lo vais a subir a mi Moodle? Pero ya veremos, no os puedo dar la contraseña. No os la puedo dar. Así que tengo que buscar alguna manera de hacerlo. Paquete. ¿Cuál es el que yo he exportado ahora? Este. Lo sube, y os voy a enseñar cómo sale, porque si lo tenéis que ver hay gente que se lía, ¿vale? Ah, es que no veo, no sé qué, no sé cómo va. Yo te enseño. Y ya os digo que todos los cursos que yo hago, y yo estoy haciendo ahora tres cursos, van así. Esta noche empieza un curso de telescopio en educación, que tengo que llevar en armadena de 8 a 11 de la noche. ¿Por qué? Porque es de telescopio, obviamente. Ve, yo pongo esto aquí, y lo podéis ver. Le dais aquí, tenéis el menú. Algoritmo de cifrado, no sé qué, bla, bla, bla. Profe, ¿tú has escrito todo eso? No, esto tampoco. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, yo estuve probando en formato, la herramienta que estoy usando, el formato no me lo da bien, pero bueno, estoy en ello. ¿Vale? Pues ya está. Venga, otro. Cifrado acceso. ¿Ve? Y el otro queda como marcado. Entonces yo, cuando entro en la Moodle, yo puedo ver lo que habéis hecho. Si lo habéis hecho, no lo habéis hecho. Por ejemplo, son cosas que puedes ver, está muy chulo. Porque si el alumno la mira, a ver, una cosa es mirarlo y otra leerlo, pero yo puedo saber si por lo menos se han metido. Profe, yo estoy grabando un vídeo y queda feo. Profe, tuve todos los cursos que da, pues hay cosas que leo y otras que no. Por ejemplo, el primer tema de todos los cursos de la Junta es familiarizarse con el entorno. Esto lo he hecho ya 500 veces, pues le voy dando así. Tiquití, tiquití, tiquití. Ya, tema 2. No empiezan a dar cosas, entonces ya voy leyendo. Pero yo lo que hago es ir leyendo y me tengo mi Google 2 abierto, que no cree que es mentira. Y voy copiando y pegando todo. Aunque yo esto, los archivos de estos me los puedo descargar. Pero me gusta tenerlo en un documento para saber lo que es yo en el curso. Porque yo una semana después no me acuerdo por dónde voy. ¿Vale? Y está muy chulo. Tengo el curso ahí. Para el año que viene, si no me acuerdo. Venga, segunda cosa. Eso ya está puesto. Le podéis dar un vistazo. ¿Qué es la teoría? Ahora lo voy a explicar yo. Tenéis que sacar papel y lápiz o boli.